Bien, vamos a cantar otra canción en inglés. Antes canté Another Time, Another Place y me escribió Florencio diciéndome que no pidas tanto disculpas por el inglés porque se te entiende muy bien, yo te entiendo perfectamente y sáteme tranquilo que se te entiende muy bien aquí el inglés. Gracias Florencio, lo agradezco de corazón, sé mis limitaciones con el idioma inglés, pero bueno, lo que hay tampoco va a quedar con más importancia. Pero bueno, tú me has animado a cantar otra canción también de Engel Lejanto y quizá la más emblemática de él como es, como fue, Riu Rizmi, y que te la quiero dedicar a ti, por tus años, por tu amistad y por tu cariño hacia mí. Muchísimas gracias y para ti esta canción con todo mi corazón. Riu Rizmi. Un abrazo Florencio. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!